Si tengo una niña aquí, no está puyando el celular, no tengo una cancha, cuando viene a ver me lo pueden meter al medio. El compromiso de los padres es abrirle los ojos al niño en las cosas buenas. Literatura, pintura, danza, son cosas que el niño se mantiene con su mente ocupada. Aquí ellos van a aprender, van a desarrollar su ritmo corporal, van a cantar, van a tocar instrumentos de percusión. Ángeles de la Cultura, yo creo que más que todo es dejar esa semilla que germine. Yo sé que los niños que pasan por este programa no vuelven a ser los mismos. Yo me traigo el escritor rey para acá. ¿Para qué? Con ese propósito. Oh, yo quiero que mi niña sea una bailarina y mi niño sea un pintor. Son mi dos tesoros, lo que yo más amo en mi vida es eso. Son mi dos tesoros.